hola chicos bienvenidos otra vez más a estudias sin filtros hoy empezamos nuestro segundo capítulo y venimos con unas invitadas hoy uno a ustedes no se imaginan ahí está la crem de la crem de estudia acá y hoy tenemos a adri una vieja amiga del podcast y tenemos a diana jaramillo bueno las presento a adri la conocen ella es asesora de higher education y con base en bogotá pues atiende a muchas de las personas que ustedes ya la conocen la vista en red las visto en los live plan visto en muchas partes y hoy vamos a tener también una persona que ustedes han visto mucho en redes no sé si algunos la conocen como diana paciencia yo creo que sí y hoy diana nos viene a hablar precisamente lo que más conoce de lo que más sabe de idiomas y específicamente más que todo vamos a hablar de estudiar y trabajar cierto estudiar idiomas y trabajar entonces nada diana bienvenida gracias julie tú cómo estás muy bien muy bien acá contento de estar con ustedes en este espacio pues que en la oficina si empezamos a la oficina si esa no yo feliz 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 de tenerlos acá súper bueno entonces ya ni hoy el tema pues como tú sabes vamos a hablar de estudiar y trabajar y lo que queremos saber primero que todo yo qué idiomas puedo aprender con estudiar o sea yo 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 tomo una asesoría y qué idiomas me puedo ofrecer estudiar bueno digamos que nosotros tenemos todo realmente estudia maneja inglés alemán francés italiano portugués pero si buscas un destino donde puedas estudiar y trabajar tenemos solamente tres opciones australia nueva zelanda e irlanda ese es como las tres opciones donde realmente lo puedes hacer son trabajos muy importante que lo sepan son trabajos no calificados pero que realmente no les exigen un nivel de inglés para buscar un trabajo perfecto sea que a bueno mal está digamos no la mencionó mucho como opción de trabajo porque realmente el estudiante aplica aún a seis meses y realmente tiene que llegar a malta hacer una extensión de visa y puede tener un permiso de trabajo de 20 horas semanales pero la verdad el mínimo lo que le pagan son siete euros y realmente uno con eso no vive entonces europa es costoso es por eso hay otras alternativas donde puede generar mejores ingresos y donde van a tener pues como una mejor experiencia a nivel laboral y también de estudio y es mucho más amplio australia y nueva zelanda listo gracias por la aclaración se estaba pensando en realidad porque como nosotros en estudia tenemos otros productos entonces pues obviamente entonces tenemos que mirar que a veces muchos estudiantes van pregando va preguntando la opción de malta por que no tenemos que tener pisado ya solamente quería aclarar esa parte sí y muchos piensan que de pronto viajar con su pasaporte pueden tener su curso a seis meses y en realidad no se puede trabajar si van solamente tres meses tienen que elegir allá seis meses llegar a hacer una extensión de visa y ahí sí solicitar ese permiso de trabajo súper importante tener eso muy claro y más que uno como estudiante pues llega con digamos que uno llega y hace una investigación y dice bueno es como la opción más factible que tengo cierto de salir y conocer el exterior porque digamos que el trabajar me ayuda mucho en mis en mis finanzas pero también creo que añade mucho en ese componente cultural porque vas a tener contacto directo con las personas exacto vas a poder socializar practicar y hay muchas clases de trabajo también las mismas instituciones tienen cursos del curso de barista que es súper mencionada donde los estudiantes pueden aprender a hacer el café y pueden tener una mejor opción también de trabajo o sea que bueno recapitulando yo puedo ir aprender inglés y también puedo aprender algo extra que no sea simplemente y correcto eso es lo bueno que tiene esta opción de estudio y trabajo porque también pueden hacer como unos certificados hacen su inglés general pero aparte de eso pueden acceder a unos certificados para conseguir otras digamos otras opciones laborales que sean un poquito mejores pagas o que están más fácil para practicar y esas opciones como cuáles son fuera del de barista que ya bueno está el de barista hay otra opción de marketing por ejemplo en australia ls se lo tiene muchos que van también a buscar más que todo en la parte de los hombres algo de construcción tienen que hacer como un como se dice un un diploma sino como un estudio un curso como de tres meses donde los certifican y ellos pueden tener esa opción y también es buen pago porque muchos me lo han preguntado entonces digamos que si se puede mirar esa opción tian y necesitan un nivel específico para poder tener o sea para poder acceder a sus cursos esas certificaciones si por ejemplo el de barista normalmente ya es como un curso intermedio el nivel intermedio y para hacer el curso de construcción no tiene que ser un nivel muy alto porque realmente hay varios perfiles que pueden estar digamos como como se dice tener opciones diferentes para poder aplicar a ese curso de construcción entonces no necesitan un nivel muy alto listo dian y otra pregunta digamos que nos dices tres opciones de países súper clara cierto y en esos tres países para yo poder aplicar a ese estudiar y trabajar cuáles son las condiciones que debo cumplir como estudiante para para poder ser elegible a ese pienso si era de trabajar ya cuánto tiempo tengo que estudiar hay un mínimo o cómo lo tengo que hacer bueno realmente todo depende mucho del estudiante realmente nosotros como asesores no le puedo decir mira necesitas nueve meses o ocho meses para tener un nivel de inglés certificado que ya cumplas con el nivel requerido para hacer otros programas pero tengo estudiantes que han empezado en un curso de digamos seis meses y solamente han necesitado seis meses para tener el nivel que necesita cierto todo depende también como llegues en el nivel si tienes llegas beginner normalmente uno recomienda como un año que si realmente se necesita mucho pero hay estudiantes que avanzan mucho más rápido que otros entonces eso también va como en la práctica y en la dedicación de cada estudiante bueno muchas gracias dian y por tu respuesta y tengo otra duda cuánto tiempo y como mínimo tengo que ir yo a estudiar a un destino para que me den ese permiso de trabajo ok mira por ejemplo funciona irlanda es un paquete de 25 semanas para poder estudiar y trabajar en australia y en nueva zelanda pueden a partir de cinco meses te dan el permiso de trabajo si van tres meses un estudiante dice quiero ir solamente tres meses no puede estudiar y trabajar porque realmente le exigen a partir de cinco meses debe tener esa opción de estudio y trabajo mientras que en irlanda son 25 semanas para poder adquirir estudio y trabajo diani y entonces si yo quiero estudiar menos de ese tiempo en la visa es igual aplicó una visa estudiante o cómo es el proceso ahí bueno pueden estudiar aparte la recomendación es estudiar a partir de 12 semanas pues si eligen australia nueva celana es un destino que es bien lejos se van a mañar y en realidad van a querer mucho más tiempo entonces la idea no es aplicar menos de 12 semanas pero digamos que la decisión de si le dan visa de turista o visa de estudio es depende del oficial que revise la aplicación pero si se puede posiblemente le den visa de estudiante como puede que le den visa de turista para estudiar o sea que destinos si yo quiero estudiar un mes de inglés o algo corto simplemente que destino es mejor pues la verdad juli yo te recomendaría canadá eeuu hasta inglaterra malta también puede ser una buena opción es pequeño está en el mediterráneo es una isla tenemos más vida nocturna pero realmente digamos que así canadá eeuu o malta puede ser pues como esa opción que dice bueno yo que soy un chico colombiano me suena me suena mucho sería una muy buena opción si no necesito visa voy paso rico una isla en el mediterráneo tiene dos idiomas practicas el maltes y el inglés aparte de todo que las instituciones que nosotros tenemos no solamente lo van a deber ustedes en la parte académica sino que como son destinos en lo que pueden hacer como es part time de estudiar y además disfruten entonces ellos van a tener actividades por las tardes juli en las que ustedes como estudiantes algunas van a ser de pago y algunas no pero se pueden inscribir y lo chévere es que van con los grupos del colegio van con los profesores y también les permite en ese momento seguir aprendiendo el idioma entonces es chévere porque están mezclando el turismo con la parte académica tienen muy buenas actividades en toda la experiencia pues en un conjunto ahí bomba excelente digamos que en tu experiencia cuál de esos tres destinos me puedes decir desde tu experiencia con los estudiantes cuál puedes decir que es el mejor el que más te parece o digamos que cada uno tiene sus ventajas pues como lo veo yo pues mira también depende mucho de lo que tú quieras realmente yo estudié en canadá la verdad amo canadá estudié en toronto me encanta es mi ciudad favorita pero también australia tiene cosas diferentes que no tiene canadá el clima es más tropical aparte de eso te da la opción de trabajo si buscas tú me dices diana ve en realidad yo quiero donde me puedan brindar estudio y trabajo pues realmente yo te recomendaría australia nueva celad pero si dices quiero algo más cerca quiero es mi interés es más de estudio de pronto de quedarme o buscar una universidad te recomendaría canadá porque digamos que ambos tienen ventajas y desventajas pero todo depende mucho también de tu perfil y lo que quieras hacer en ese momento entonces yo te diría pero pues yo por ejemplo que estoy en canadá como tengo amo amo canadá pero australia me gusta mucho por el clima y también por la opción de trabajo pero por ejemplo yo te hago una pregunta a ti julie realmente a ti que te gustaría que buscas cuál es el interés playa calorcito pero yo creo que aquí de pronto las cosas es de prioridades en realidad nosotros como estudio ustedes saben que los apoyamos en todo lo que tiene que ver con el proceso pero la prioridad de nosotros es académica obviamente se pueden combinar las cosas julie todo pero pues si tú eres una persona mucho más relajada tranquila que apenas estás empezando ojo también con australia porque así como hablo yo enredado a veces el acento que hablan a nosotros como estudiantes internacionales nos puede no afectar el proceso de aprendizaje de nosotros pero si por ejemplo yo creo en mi cabeza que tengo un nivel de uno probablemente cuando llegue a australia que me hagan mi examen de el primer día de clase yo no vaya a tener ese mismo nivel de uno entonces cuando uno vaya a escoger también para eso son las asesorías en estudia ojo aquí paraguña entonces agenden vale está para tomar sus asesorías gratuitas las asesoras de estudia los van a guiar dentro de este proceso para saber si presupuesto ser genuinos en los planes la parte académica que es lo adecuado para ustedes como estudiantes internacionales sí exacto eso es lo que nosotros miramos es lo que te decía todo depende también mucho del perfil y la necesidad necesidades perdón del estudiante por eso la asesoría es muy importante porque ahí analizamos miramos los gustos si es más que todo si quieres solamente inglés o realmente a través de ese inglés quieres hacer tu diplomado tu maestría una especialización muchos también dicen quiero homologar mirar como muchas alternativas entonces lo que dice adres un complemento y eso lo podemos dar en la asesoría que les brindamos porque es mucho más personalizada además que en los idiomas acuérdense que no solamente pues ahorita estábamos hablando del inglés pero los otros destinos que nosotros tenemos es tú puedes combinarlo y no solamente es general english entonces dian y cuáles son de pronto para que aclaremos acá los otros tipos de cursos en cuanto a idiomas que los estudiantes a través de estudio pueden tomar bueno tenemos el digamos que es como el tradicional el que uno siempre estudia el general inglés de ahí está el pathway tenemos un curso de preparación académica tenemos todo lo que son los exámenes o inglés a través pues como de ya de doctorado hay de fotografía hay varias alternativas que mira que es muy amplio también hay para profesores tenemos también esa opción entonces si es muy amplio y tenemos digamos que un portafolio donde tenemos como todo para ofrecerles a ustedes una mejor y poder escoger un mejor digamos programa dependiendo lo que busque el estudiante tian y si yo me voy con dos amigos míos estudia me da un descuento y hay ok bueno digamos que los mismos institutos ya tienen algunos descuentos pero nosotros manejamos un plan de referidos entonces en ese plan de referidos está es yo me inscribo traigo un estudiante y por ese amigo que traigo gano algo depende las semanas pues hay un bono que se le va a dar cuando el estudiante se inscriba pueda viajar va a tener un bono extra que le va a ayudar también en otras cosas entonces digamos que eso es una cadena y también es como el voz a voz yo me inscribo traigo un amigo y eso va generando va generando y también digamos que los estudiantes dependiendo las semanas que escojan el bono que se les va a dar también es diferente excelente o sea recapitulando ahí estudia mejor dicho lo coge usted de la mano la caricia venga mi hijo es por acá o sea no es vender por vender porque yo a veces como yo tengo el detalle y poder manejar las redes sociales de estudia mucha gente nos escribe y dice como ay no yo necesito una cotización y ya cierto cuando detrás de todo ese mundo de idiomas que hay muchas veces no saben cuál es la necesidad que tienen ellos como estudiantes y lo digo también desde mi ignorancia porque uno uno se siente y dice no idiomas pues simplemente pareciera ser fácil pero no es cualquier cosa ahí es cuando nosotros siempre les decimos que flojera que en estudiantes de la asesoría me hagan mil ochocientas veintiocho preguntas pero ya saben para qué es para saber si te atiende puli para saber si te atiende diana y para saber si te atiende maria a saber si te atiende jazz porque va a llegar a la persona adecuada entonces si ya se tomaron el tiempo de comunicarse con nosotros hombre sacarle el profecho a la asesoría para que les puedan decir la persona ideal que te va a asesorar es x y así pues también para que por favor nos ayude con esa respuesta yo sé que a veces no es chévere pero no es por chisme es porque queremos darle como lo mejor del conocimiento que nosotras tenemos exacto porque ahí los conocemos nos gusta conocerlos más a fondo y de ahí va a surgir la mejor asesoría y les vamos a dar como la mejor opción de destino porque pues realmente va también mucho en los gustos no todas las ciudades es para todo el mundo y no todo el mundo es para todas las ciudades entonces digamos que por eso como dice adri preguntamos muchas cositas en la asesoría que hacemos inicialmente exacto no es vender por vender realmente porque si fuera así es diferente caridad ya estuvieron llenos de estudiantes muchísimos nuestra asesoría es muy diferente y por eso lo decimos personalizada exactamente y también aquí no es sólo de vender sino que nosotros sabemos que a veces ustedes se comunican con nosotros y pensamos en ustedes entonces el presupuesto no es sólo diana y manda una cotización por correo ya necesitamos explicarles saber el número de horas porque sabemos que también ustedes van a otras asesorías con otras compañías entonces que puedan comparar bien porque para nosotros es muy fácil utilizar el sistema magnífico que tenemos nosotros así súper breve en cinco minutos montamos la cotización cierto diani pero y de qué decir que si tú no sabes por ejemplo si estudia te está incluyendo otras hijas adicionales no fiz que cobre estudia sino si te incluyó tu seguro si te incluyó la acomodación así que está incluyendo tu transporte entonces no voy a dedicarle un poquito más de tiempo a eso exactamente aparte de eso lo bueno en nuestro sistema como lo resalta adri es que en las cotizaciones pueden los estudiantes podemos ver la comparación de las diferencias de cada instituto de ciudad y las selectivas que manejan pero sí por eso es mejor porque nosotros ya se los vamos a explicar y va a ser todo más detalladamente o sea en definitiva ya te estoy convenciendo haciendo nos vamos por favor firmen en cada podcast como que arrancó por otro destino es que todo tiene yo siempre le digo a mis estudiantes la verdad julie te lo digo a ti es algo mágico es algo diferente es que todos tienen algo que nos va a ayudar muchísimo y aparte eso no crece demasiado en cada destino y tiene una cosita diferente la verdad es si en eso yo estoy de acuerdo para los gustos en los colores cierto y en estudio afortunadamente los convenios que nosotros tenemos son un montón mucho que por ejemplo inclusive algo que estamos moviendo nosotros ahorita que es chipre julie y hay gente que no conoce que nosotros tenemos eso porque porque obviamente en redes sociales y en youtube y sus youtubers de moda y todo esto hablan de otras cosas pero si ustedes preguntan y le dedican tiempo a esa asesoría se van a enterar que nosotros tenemos un montón de destinos que a veces ustedes dicen es que yo me quiero estudiar inglés pero no quiero que hayan tantos latinos bueno esa opción es sin visa es similar a malta es excelente el clima también puede estar cerca entonces digamos que tiene muy buena es muy tropical también digámoslo a ti y no hay latinos en realidad estaba emocionando con el tema y ven acá en las fechas de inicio de esos cursos que a bueno importante si realmente son todos los lunes de cada semana todos los lunes de casa de cada semana perdón tenemos nuevos cursos y ningún estudiante pues digamos se va a atrasar porque realmente el primer día que llega les hacen una nivelación y dependiendo el nivel pues los ubican en el nivel que les corresponde pero sí o sí son todos los lunes de cada semana me hiciste acordar de una pregunta que se me había ido o sea en ese primer día que le hacen a uno lo peinan lo ubican como es la cosa bueno mira tú llegas en recepción tienes que llevar tu pasaporte la carta del instituto ahí te hacen pues como la inscripción y ya te indican en qué aula te toca llega un profesor y te va a hacer un examen escrito otro es pues como una entrevista y ya es donde el profesor determina qué nivel tienes y donde puedes elegir tus selectivas porque realmente los cursos tienen unas selectivas donde tú dices mira yo me quiero enfocar en conversación en gramática en escritura entonces eso es bueno porque tú también vas a poder perfeccionar las selectivas que más te guste y ese primer día donde te van a hacer como todo ese encuentro donde vas a tener el encuentro de todos los estudiantes que entran ese día y cada cuatro o cinco semanas porque eso depende mucho pues como de los institutos te van cambiando de nivel y yo y yo puedo hablar en español no lo ideal no igual siempre alguien va a estar allá por si llega a pasar algo pero realmente desde el primer inicio siempre tratan de que uno no esté asustado que no tenga nervios pero uno realmente si entra asustado pero te hablan en inglés te hablan de espacio y si ellos ven que realmente el estudiante necesita que le hable en español pues lo hacen pero realmente no ellos dicen que no la prioridad es que siempre se practica y siempre se vaya a practicar el idioma la inmersión en el idioma exacto y desde el primer momento se siente desde que te abren las puertas en el instituto es hello no pues nada más el recibimiento en el aeropuerto en la urbana yo creo que ya usted queda listo y hay algo que por ejemplo nosotros como estudiantes internacionales a veces nos da como miedito y cosita como es que yo tengo un acento eso va a pasar o sea lo ahora bien o no da la pata está bien y nosotros vamos a aprender al tiempo de cada uno de nosotros pero no nos preocupemos tanto porque yo hablo divino y no digo hello o sea ellos realmente están para aprenderlos para enseñarnos a nosotros como estudiantes internacionales gramática escritura lectura más allá de simplemente hablar bonito entonces y por eso es súper importante por ejemplo cuando ustedes vengan a las asesorías que nos digan cuál es la intención yo quiero aprender inglés solo porque quiero mejorar el idioma o quiero aprender inglés con un propósito académico y ahí es cuando entran las otras partes de los otros programas que podemos ofrecerles también para escuchar mejor pero no es solo hablar bonito yo a veces mis estudiantes me dicen Adri es que yo quiero ir a tal parte a Reino Unido por ejemplo pasa mucho quiero ir a Reino Unido porque el acento y no es así porque es más delicado entonces de pronto ahí también para que todo en cuando vayan a hacer sus decisiones como que metan todo eso en la misma bolsita y puedan saber qué es lo indicado para ustedes sí es cierto porque es diferente te dejé sin preguntar está pensando para dónde me voy para dónde cojo ahora cojo para el metro y me voy para la casa yo creo que para cerrar me gustaría Diana hizo unos consejos para nuestras podcast oyentes o como usted te dice no sé bueno si a las personas que escuchan este podcast o que lo van a escuchar unos consejos digamos en este marco de lo que estamos viviendo de lo que viene ya próximamente de las noticias que se escuchan que que es lo mejor que pueden hacer en este momento si tienen ese sueño de viajar Juli la verdad que no dejen de soñar que todavía se puede y todavía podemos viajar que ya vemos una luz la verdad que sí ya vemos una luz en el camino Canadá mira que se está pudiendo viajar que nos que cojan el celular por favor pidan una cita que nos llamen porque realmente eso es lo más importante que nos llamen no tiene costo la asesoría y ahí van a tener todas vamos a estar todos ahí apoyándolos para que puedan cumplir ese sueño porque realmente lo que nosotros hacemos es facilitar ese sueño de viajar al exterior entonces que no lo duden que empiecen a planear desde ya buscar la ciudad el destino mirar qué quiero hacer si quiero viajar a hacer mi diplomado si quiero hacer el inglés francés alemán porque tenemos todo entonces que no dejen de soñar porque si se puede y que aprovechan las promociones bueno y tenemos si tenemos muchas ofertas incluso algunas están siempre están entre ciertos meses marzo abril tienen algunos descuentos pueden congelar porque pueden congelar con el valor de la matrícula y viajar hasta un año entonces mira que tiene mucha garantía porque te congelan los precios de hoy en dólar australiano que van a estar para económicos y puedes viajar en un año con esas promociones que no lo piensen la verdad que no nos llame nos llamen que separen la cita vale va a estar súper atenta y ayudarnos lo único que hicimos en esta pandemia fue organizarnos porque sabemos que apenas todos se normalicen vamos a querer viajar muchos y acá vamos a estar con el aparato de estudios inmenso para que todos puedan cumplir sus sueños realmente sí mira que no hemos parado yo creo que todos acá en estudia todos estamos mejor dicho guiándolos todos los días en asesorías ya estamos teniendo asesorías presenciales entonces digamos que ya es algo también que motiva mucho porque hay estudiantes que también quiere tener su asesoría presencial y es bueno ya vivir ese contacto de nuevo exacto adri últimas palabras palabras mejor dicho estaba bien romántico lo que estaban diciendo ustedes pero no estoy de acuerdo con diany en estudia van a encontrar personas que vivieron lo mismo que ustedes están buscando y que mejor que llegar a nosotros para poder saber qué les sugerimos porque esto no es solo de cerrar una venta es de mira no tenemos una sola opción y eso es lo que estoy intentando meter por los ojos y vender sino hombre tenemos un dos tres cuatro y quince opciones para hacer entonces la primera es tener las ganas y luego de tener las ganas contactar estudia eso es lo que hay que hacer no importa si es hoy no importa si es un plan de un año pues tampoco voy a decir como dos años o tres años y eso es importante porque a veces nos contactan a nosotros como que adri quiero viajar en 2024 puede ser posible pero nosotros casi siempre los institutos y para hablar de beneficios y promociones y eso nos avisan como con un año de anticipación correcto entonces podemos planear pero pues en un tiempo por ahí de un año por los procesos de visas también porque eso también puede cambiar en ese tiempo entonces los planes que son a largo plazo lo que nosotros hacemos es mantenerlos informados estar mandándole las promociones de pronto porque puede ser que alguna de esas promociones digan cierra hoy y viaja en cinco años y ahí si te funciona pero lo importante de esto es tener las ganas definitivamente definitivamente eso sí y tener igual si vas para 2024 lo que tienes que tener hoy no es importante también un ahorro o sea si ya sabes que tienes 2024 en la cabeza abre un ahorro ya y que llegues a ese punto con comparte el dinero ahorrado y si no tienes lo otro pues simplemente se consigue pero que vas a ir recorriendo una parte del camino se va uno programando es que es un proyecto de vida es un proyecto de vida y es y hay que luchar por él y estamos nosotros acá bueno no nos tienen que agendar la cita si no agendar porque si nos vienen así a quemar ropa difícil y no para de pronto aclarar acá cuando dian y dijo lo de las citas es presencial es importante julie de pronto que mencionemos las oficinas en las que estamos ahorita seguimos creciendo tenemos un equipo virtual mejor dicho estoy orgullosa del equipo virtual de estudia pero también estamos medellín bogotá bucaramanga ibagué montería la paz bolivia cali 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 ve cali ve cali nos vamos para mi maria si hay que decir la compañía quien se me quedó por fuera no yo creo que ahí estamos no hay tanto también nos han dicho julie en los live que quiero perú quiero chile ojalá podamos pronto pero estamos con la TAM virtual y los atendemos a todos o sea no hay límite en verdad cuando ustedes agendan sus asesorías para la TAM vale se los va a hacer con la asesora de la TAM pero si también ustedes quieren como que me siento segura con una o con otra pueden solicitarlo y dependiendo de las agendas de los asesores vale puede hacerle el favorcito y así que traten con cariño a vale que ella es la que manda a la parada y en los links deben la buena para que les dé las asesorías rápido para que agendan y también aquí vuelvo y digo así como ustedes tomaron el tiempo para contactarnos y que por ejemplo le dieron su cita para mañana a las 11 y media si no pueden atender avísennos porfis porque probablemente alguien más le pueda servir ese espacio y si alguien más nos cancela de otro lado y ustedes necesitan reprogramar y ustedes nos avisan quedamos mejor dicho todos como unos príncipes y reyes y les podemos ayudar a todos entonces eso es como un favor encarecidísimo muy importante demasiado importante si las agendas que ya tenemos si es que es mucho tenemos agenda demasiado ya hasta dos semanas ya hay citas entonces es muy importante verdad que nos puedan avisar con igual con paciencia los vamos a atender a todos y créanme y con mucho amor eso sí lo que hacemos es pensar en ustedes y bueno pensando en ustedes hasta acá venimos este lo hicimos más cortico que el anterior pero vamos bien vamos bien pienso que de pronto la próxima que estamos hablando de destinos con trabajo vamos a retomar lo de higher education juli porque también en educación superior y de pronto eso lo dejamos aquí como un abre bocas es siempre que ustedes como estudiantes internacionales van a educación superior pueden trabajar medio tiempo part time ok si hay destinos también con otros beneficios en los que ustedes después de estudiar pueden quedar bueno chicos no siendo más nos despedimos de acá desde estudia sin filtros desde la oficina de medellín y les deseamos una feliz semana o a la hora que los cojan sí a la hora que escuchen esto que tengan un feliz momento y gracias por escucharnos un feliz presente me parece más bonito un feliz presente listo chao 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 chao